Música Empezó la cuenta regresiva. Somos de la Universidad Privada del Norte, de la Facultad de Negocios, de la Escuela Profesional de Negocios. Promoción 2022 Carpendiem, resiliente a la nueva era. Llegó el momento que estábamos esperando, el día de nuestra graduación. Están cordialmente invitados a nuestra ceremonia de graduación, el cual se llevará a cabo este viernes 9 de diciembre en el Auditorio del Patronato de Centro de la Amistad Peruano-China. Nos vemos en la transmisión en vivo a través de la página oficial de Toga Service. ¡No se lo pierdan! ¡Los esperamos! Síguenos en nuestras redes sociales. Toga Service. Productora que innova, crea y realiza. ¡No se lo pierdan! 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 Gracias.